Hace unos días atrás ingresaron dos barcos más, dos barcos pesqueros a Puerto Rosales y vamos a estar hablando de este tema con el Secretario de Administración Portuaria, Jorge Serra. Sí, dos más, estos dos que están a ti de nuestro, que son buques de alta mar, de pesca de alta mar y que vienen a ser en el tiempo de la veda a instalarse acá en el puerto y que es lo que buscamos, que vinieran embarcaciones al puerto para darle más actividad al mismo. Así que estamos contentos porque es una cosa que nos costó mucho, pero bueno, en fin, gracias a Dios, el dragado nos sirvió. Antes con 14 pienos llegábamos a poder entrar con esta embarcación, así que bueno, esto nos da más actividad, más movimiento. Estamos a pleno porque ahora tenemos que dejar más lugar, tenemos que acomodar las embarcaciones que están permanentes aquí, que son las que trabajan en la asistencia a las monoboyas, los pescadores que quedaron, las de turismo. Bueno, todo eso tenemos que un poco comprimirlo para que entren todos porque estos son buques de un puerto muy grande. Así que estamos con esta novedad, justamente, bueno, un regalo lindo para el cumpleaños, ¿no? Así que contentos de poder haber logrado esta nueva etapa del puerto. Y además la semana que viene también se van a acercar dos más. La semana que vienen dos más y la otra vienen tres, así que vamos a tener, digamos, bastante lleno el puerto. Esperemos que podamos darle ubicación a todos. Así que el muelle no lo podemos estirar, pero bueno, ahora hay que comprimirlo. Así que, bueno, contentos con esta nueva novedad y tratando de darle a la gente los mejores servicios de los que tenemos como para que se sientan cómodos. Y bueno, y acá esto es lo que de alguna manera nosotros decíamos que si teníamos dragado iba a haber oportunidades. Así que, bueno, costó convencerlos porque estas embarcaciones siempre van a otros puertos. Y bueno, hasta ahora están contentos, esperemos que sigan contentos para que cuando termine su periodo se vayan y vuelvan otro año, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Se puede observar que como ha funcionado la obra de dragado, que se puedan ampliar los pies. Exacto, y que es lo que nosotros estamos insistiendo para producir más pies de profundidad y más espacio de ancho, diríamos. Ensanchar más el canal y el lugar de giro y de muelle como para que podamos colocar más buques, diríamos, en andana, uno al lado del otro. Y así de esa forma al puerto de la Reditúa porque tenemos un alquiler de muelle que nos permite recaudar más. Y también nos permite que las empresas locales puedan tener este trabajo en los buques, que esto también da trabajo a la gente. Y después también el alistamiento de los mismos, porque una vez que se termina todo el mantenimiento y las obras de reparaciones que tienen que hacer, podamos la gente del comercio de Punta Alta abastecer con mercadería para que estos buques salgan completos directamente a la mar a trabajar en su periodo de pesca, ¿no? Así que bueno, nos estamos reuniendo con la gente de la Cámara de Comercio, con la UCIAPA, para que puedan poderle abastecerlos. Y bueno, tratando de que en Punta Alta exista otra alternativa comercial, productiva, que es lo que pretendíamos con esto, ¿no? Así que estamos realmente cumpliendo un objetivo que nos parecía lejos, que nos parecía imposible, pero bueno, de a poco se va dando. ¡Gracias! ¡Gracias!